La vivimos La hicimos Fuimos parte de esas noches Por eso queremos mostrarte la tal cual era Llega la fiesta más pedida de todas Soy noventoso Si formaste parte de la gloriosa generación del noventa Esta es tu noche Acá está tu gente Esta será tu fiesta El sábado 7 de junio Soy noventoso Desde la cabina Guillermo Controne Invade la pista con los hits que movieron cuerpos Soy noventoso Soy noventoso La fiesta La noche La gente Cuando la conocí a Raquel Te subimos a un viaje mágico Te hacemos vivir lo mejor de tu vida Y los noventa Vuelven a ser protagonistas Ya estás avisado Sábado 7 de junio Juntos Juntos Prendemos fuego la noche Soy noventoso Se hará sentir Nos encontramos en la fábrica En... perdón Metro Club ¡Exacto! Armenia 101 Entradas en venda únicamente en facebook.com Barra soy noventoso Hola Soy Augusto Baloco En los noventa conducía el programa American Fresh Por la vieja FM Q 105.1 Yo soy noventoso Por eso este sábado voy a la fiesta de soy noventoso En la fábrica discoteca Nos vemos ahí La vivimos La hicimos Fuimos parte de esas noches Por eso queremos mostrarte la tal cual era Llega la fiesta más pedida de todas Soy noventoso Si formaste parte de la gloriosa generación del noventa Esta es tu noche Acá está tu gente Esta será tu fiesta El sábado 7 de junio Soy noventoso Desde la cabina Guillermo Controne Invade la pista con los hits que movieron cuerpos Soy noventoso Soy noventoso Soy noventoso Soy noventoso La fiesta La noche La gente Cuando la conocí a Raquel Te subimos a un viaje mágico Te hacemos vivir lo mejor de tu vida Y los noventa Vuelven a ser protagonistas Ya estás avisado Sábado 7 de junio Juntos Prendemos fuego la noche Soy noventoso Se hará sentir Nos encontramos en la fábrica En, perdón Metro Club ¡Exacto! Armenia 101 Entradas en venda únicamente en facebook.com Barra Soy noventoso ¡Exacto!